Esta es la historia de Antolín Jiménez, un charro que fue revolucionario, mazón, político y empresario. Una de sus más raras hazañas fue organizar un ejército de charros para pelear contra los nazis. ¿Qué es la historia de Antolín Jiménez? Segunda Guerra Mundial, año del 42, año del 42, Segunda Guerra Mundial, les narró en forma cabal, casi nadie se enteró cuando el gobierno alemán invadir nos intentó. Es una película con una estructura sencilla, tampoco queríamos marear a la gente ni que se perdiera, sino que realmente fueran entendiendo, porque es mucha información la que tiene la peli sobre la historia de México, entonces queríamos que no la bombardearan ni marearan, sino que realmente se disfrutara. Al final el título de Matria es un guiño como a mi madre, porque es la historia de la madre de mi madre también, y sobre todo es como una invitación a que repensemos al país, y para eso creo que funciona la cuestión de la matria. Es por ejemplo el caso de lo que se veía en los documentos de tu abuelo, cuando él funda y crea un ejército para enfrentarse a los nazis y a los japoneses que la semana próxima iban a invadir el país. El libro es un lujo, es una manera de agradecerle a las 130 personas que nos ayudaron, que se lleven también parte de todo este trabajo de una manera tangible, y es también para que ustedes, la gente de medios, y para que los expertos en historia, y para que los expertos en charrería, pues se ubiquen mejor al abuelo. Lo que recomiendo en el libro, ahí dice, vean primero la película y luego vean, si quieren el libro ya es como algo extra y bonito, que va complementando mucho de la ecuación. Su historia nadie me la contó. Estaba oculta en mi familia y me tomó cuatro años entenderla. Antolín era mi abuelo. Estrenamos nuestra película este viernes 16 de septiembre. Vayan o no a dar el grito, vengan a dar el grito de felicidad a nuestras salas, y nos gustaría que nos acompañaran y fueran partícipes de esta gran película, que nos tratamos seis años en llegar a este punto. Ojalá les guste. Creo que a cualquier nieto le hubiera gustado escuchar este tipo de historias sobre su abuelo, pero no nos las contaron. ¿Por qué?